El termo, yo soy una persona bastante inquieta, eso es lo que pasa No sé si dentro de esos problemas de inquietud es algo de lo que también podremos hablar entre otras cosas con Rosana Figueroa, ahí está, ¿bien pronunciado? Muy bien Me encanta, me encanta, bienvenida, ahora sí dándole la bienvenida formalmente a nuestra mesa del día de hoy con ganas de hablar de todo un poco, ella es locutora, ella también es coach Vamos a tratar de aprender a hablar Claro, eso le pregunté Claro, yo me perdí porque me fui para afuera Es docente, oradora, locutora Me encanta, me encanta Lo que pasa es que ellos ahí ya tienen a... Claro Nos repartimos el mate al que tiene más cerca Bueno, Rosana, contanos, a ver, dentro de la docencia y la locución Contanos un poco de vos, por ahí la gente también para que te conozca, los que se están sumando en el chat También te pedimos que te acerques un poco al micrófono sobre todo Móvelo, 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 móvelo Ahí está A voluntad Ahí creo que está La cámara deberíamos... Ahí está No, ese es un error de la cámara, ya lo vamos a tener que arreglar, no hay problema, ya lo vamos a arreglar con más tiempo No, cuiden mi imagen Estamos cuidando Estamos cuidando Cuidenme No hay problema Bueno, Rosana, contanos de vos Bueno, soy mamá de Pablo, abuela de Delfina No sé por qué, pero desde que tengo uso de Razón, Escuela Primaria, todo me llevó el micrófono ¿Les habrá pasado a ustedes lo mismo? Sí, bastante parecido No hay un justificativo No, no, no hay un justificativo, o sea, no hay nada específico que diga Ay, me levanté una mañana y dije, me encanta la locución No, o sea, todo me llevaba siempre el micrófono Bien Y esto de comunicar, esto de transmitir, se me dio después de varios tiempos, cuando me sentí censurada Ah, sí Entonces, cuando me sentí censurada, dije, algo tengo que hacer para que otros no sean censurados ¿Por algún hecho en particular? Se puede saber, obviamente Muy por encima Ah, ok Cuestiones políticas Bien Sí, pasa igual acá Entonces dije, hay que animarse, hay que animarse a hablar, hay que animarse a defender lo que es de uno Hay que animarse a defender nuestros lugares Y sobre todo, a enseñarle a otros Que no silencien, que no se callen Porque muchas veces con el miedo Te atemorizan, te hacen creer que estás solo Y hay un montón de personas que están pasando la misma situación que uno Entonces, cuando por ahí escucho esas capacitaciones de perder el miedo a hablar en público Digo que hay que romper con el mito ese Porque todo el tiempo hablamos en público Nuestro primer público es la familia O sea, hablar con mi mamá, hablar con mi papá, con mi hermano Ya es público O sea, sea en menor cantidad o sea en mayor cantidad, ya es público Entonces, cuando uno tiene miedo a hablar, tiene miedo a hablar desde niño O sea, a uno ya se le nota El miedo a expresarse en la familia El miedo a comunicarse con los padres A comunicarse con los docentes en el jardín, en la escuela primaria Entonces, hay que romper con ese mito de miedo a hablar en público El miedo a hablar en público lo tenemos siempre En la casa, con los amigos Y si no, ustedes que comparten muchos grupos Observen ¿Cuáles son esos amigos que son los que más hablan y los que menos hablan? Esos que menos hablan Les cuesta rendir un examen Les cuesta hacer una exposición Les cuesta exponer en determinado momento Y entonces, de ahí empecé como a hacer mucho hincapié Me siguen muchas mujeres Me encanta que la mujer se empodere con la palabra Pero no con el poder de la palabra desde la agresión sin argumento Desde este poder que tiene la palabra Pero que tiene la palabra con el argumento O sea, con la veracidad No desde el invento ¿Cómo se construye ese argumento? Y el argumento hay que ser cuidadoso Porque tu verdad no es mi verdad O sea, entonces, ante todo el respeto El saber respetar O sea, ¿qué voy a decir? Uno no entrena cómo hablar Uno entrena qué decir Porque uno habla desde que nace Desde que la mamá te enseña a decir Mamá, papá Ya empieza a hablar Tráese donde él habla Pero lo que uno debe entrenar es el decir ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y a quién se lo voy a decir? En una sociedad tan con tanta ansiedad Con tanta movilizada ¿Qué es lo que recomendás o aconsejabas con respecto a esto de hablar sin pensar? Creo que es algo que hemos hablado mucho Y que sucede Hay que trabajar mucho el silencio, Oriana Siempre en las capacitaciones mías de oratoria Que hago hincapié en el silencio Mira Antes de aprender a decir Aprendemos a hacer silencio Traten de hacer silencio Una hora ustedes Sin dar opinión A quienes no Les piden opinión Es más difícil que aprender a decir lo que tienen que decir Cuando ustedes aprendan a hacer silencio Aprendieron a ser oradores Porque cuando ustedes aprenden a hacer silencio Aprenden a escuchar al otro Si no, están hablando encima del otro todo el tiempo O cuántas veces les pasa que les hacen una pregunta Y ustedes no dejan que esa persona termine la pregunta Ustedes ya están hablando encima del otro Recién los escuchaba y decía ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para entenderse? Si todos estaban pisando, todo habla Ninguno tiene su tiempo Ustedes recuerdan el proceso de la comunicación Cuando iban a la secundaria Emisor, receptor, mensaje, canal, código, interferencia Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el producto comunicacional que ustedes quieren vender? ¿Qué es lo que quieren ofrecer? A través de eso que quieren transmitir Cuando ustedes empiecen a respetar el silencio Y empiecen a darse cuenta Que hay espacios dentro de la comunicación Todo fluye La palabra fluye En esos tiempos que corren ¿Cómo crees que está la comunicación? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Cómo crees que está la comunicación? Y la comunicación está deteriorada ¿Pero por qué está deteriorada? O sea, por la misma situación El mismo desánimo La misma energía negativa Si vos vas a una casa A un hogar determinado ¿Vos qué escuchás hablar ahí? Todo negativo La plata no alcanza El dinero no alcanza Hay que irse a este país Este país no sirve para nada Porque esto no sirve Porque aquello no es Vos sos un inútil Lo que estás haciendo Búscate un trabajo Porque el streaming ese no te da plata O sea, todo es negativo Quizás a vos El streaming no te dé plata Pero te da satisfacción personal Y lo haces con pasión Y hay muchos trabajando Que suena la alarma A las 7, 6 de la mañana Y odian el lugar donde van Y están ganando escasamente Un poco de dinero Para vivir el día Y llegar a fin de mes Amargados el resto de su vida Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros desde niños Aprendemos a hacer En vez de ser ¿Qué pasaría si a nosotros Desde niños nos enseñaran a hacer? Yo me quiero subir a un árbol Y no me dejan subir al árbol Porque me voy a caer Me voy a golpear Es muy poco Es muy poca la cantidad de padres Que se van y se ponen debajo del árbol Para que el niño trepe el árbol Y estar ahí por si se cae ¿Qué pasa si ese niño Que está subiendo al árbol Quiere ser paracaidista? Y vos desde niño Ya le estás diciendo Que no se suba ahí Porque se va a caer Lo estás dejando de ser No le estás permitiendo que sea Le estás enseñando Que haga lo que vos querés Que se baje del árbol Entonces, si el niño Se baja del árbol Vos estás contento como padre ¿Se entiende? Entonces, vamos al jardín ¿Qué hacemos en el jardín? Todos pintamos Todos dibujamos Yo quiero tocar el piano Porque a mí me encanta la música Yo quiero tocar la guitarra Yo quiero tocar el bombo El toc-toc Los toc-toc Los instrumentos musicales La señora no me deja tocar Los instrumentos musicales Porque no es la hora de música Entonces, ¿qué hace conmigo? Me deja el ser de lado Porque lo que yo quiero Es la música Entonces, me lo va apagando Y esa llamita que yo tengo Como pasión adentro Me la va apagando ¿Y qué termino haciendo yo? Lo que la sociedad quiere O lo que mis padres quieren O soy médico Porque mi papá Y mi abuelo es médica O soy docente Porque mi mamá es docente O juego al fútbol Porque mi abuelo Y mi papá Quisieron ser futbolistas Y no pudieron serlo Entonces, termino apagando Esa pasión Para darle desarrollo A lo que el otro quiere sobre mí A lo que la sociedad Quiere sobre mí Entonces, ahí Cuando nosotros buscamos Esa Esa palabra Esa voz interior ¿Qué me digo? Porque no puedo decir Para afuera Lo que no tengo adentro O sea, ¿qué me digo yo? ¿Qué me digo cuando me levanto? ¿Qué escucha mi otro yo? El peor diálogo Es el diálogo Yo con yo O sea, ¿cuántas veces Que ustedes llegan A los departamentos Y es que viven solo El tele encendido O la música prendida O sea, no hay un minuto Es el silencio Ojo, cuidado No voy a hacer cosas Que mi yo me empiece A preguntar cosas Y yo tenga que empezar A responder Porque el silencio Nos lleva a eso Por eso es tan buena La meditación Por eso es tan bueno El yoga Y por eso es tan de moda Esas disciplinas ahora Búscate con vos Encontrate con vos Porque estás perdido En algún lugar Te perdiste ¿Por qué? Porque te llevaron A ser quien no sos Entonces, cuando vos buscas Ese equilibrio Del ser y el hacer Es cuando te da Plenamente satisfacción Venir Estar sentado ahí Vas a estar sentado 24 horas Y no te van a doler Ni las nalgas O sea, lo vas a hacer Con gusto Porque es el ser Y el hacer con pasión ¿Cómo evitas que te apaguen Esa llama? ¿Y cómo evitas también Apagarla? Porque uno a veces También hay que hacer La autocrítica Quizás indirectamente Influye en eso Y eso es Eso es Encontrarte con vos Saber lo que querés Y yo siempre le digo A mis alumnos ¿Viste los caballos de carrera Cuando le ponen los Para que Para que sigan para adelante Una sola dirección Es tu objetivo Es tu objetivo Te van a decir que no Te van a decir que no lo hagas Te van a decir que eso No es para vos Pero si en tu corazón Lo sentís Vos no tenés que escuchar Esto de saber Qué vas a escuchar Y qué no vas a escuchar ¿Por qué? Porque uno muchas veces Escucha Y otras veces oye No es lo mismo oír Que escuchar O sea, qué es lo que te va a quedar Y qué es lo que vos Vas a dejar que pase Porque estamos contaminados Todo el día Con la familia Con los amigos Los medios de comunicación O sea, todo el día Estamos con eso ¿Qué es de eso Que me sirve a mí Y lo otro lo dejo Que siga No es para mí El tema es cuando Vos te autoboycoteas Vos solo Y empezás a copiar Y te empezás a mimetizar Porque somos animalitos En una selva ¿Qué hacen los animales En la selva? Y sobrevive a el quemado ¿Pero cómo? ¿Cómo sobreviven? Por costumbre Mimetizándose Se mimetizan Del color de los árboles Se mimetizan De los árboles Entonces Vos querés ser vos Pero acá El lucho te dice No, vos no tenés que ser así Vos tenés que venir así Vos te tenés que sentar así Entonces lo escuchás una vez Y bueno, pasa Lo escuchás dos veces Pero como vos no querés Que él te discrimine Y que él te esté diciendo Empezás a hacer lo que él quiere Entonces Volvemos a lo de recién Empezás a dejar De lado tu ser Para hacer Lo que él quiere Entonces Siempre que ustedes Tengan que Definir algo O que nosotros Tengamos que definir algo Está bueno El diálogo interno Es me siento Todas las noches Esto Esto es todas las noches Hoy ¿Qué hice por mí? ¿Qué hice por mí hoy? ¿Qué hice por mi empresa hoy? ¿Qué hice? ¿Qué conseguí? ¿Cuántos oficiantes conseguí? ¿Cuánta energía le puse? Limpié los micrófonos Traje un perfume de ambiente ¿Cuánta energía le di A mi empresa hoy? Hablé con los chicos Hice una reunión Si yo me siento Y el balance No hice nada Y me estoy Mimetizando con el montón Estoy pasando a ser Una oveja más del rebaño ¿Por qué? Porque estoy convencida De que esto está todo mal De que esto no va Para ningún lado Que no va a pasar nada Que esto se va al carajo Y yo estoy creyéndolo Y la Biblia lo dice La palabra tiene poder Lo que vos decís Lo que vos crees Es lo que vos creas Bien Ro Y yo te quería consultar Esto ya más llevándolo A tu ámbito profesional ¿Qué es lo que te llevas En cada capacitación En cada formación Que haces Con respecto a tus alumnos? Y esto de que Yo he estado viendo De que por ahí La gente Quiere formarse más En cuestiones de oratoria En cuestiones de poder soltarse ¿Qué es lo que te genera a vos El producir esto En tu público? Y me genera satisfacción Porque si bien ahora Estas herramientas Están como muy de moda Es como Que la gente Se está dando cuenta De que necesita Comunicar bien Porque esto Esto Los streaming Los videos Las videos llamadas Todo La tecnología Todo te lleva a hablar ahora Todo te lleva a mostrarte Entonces esto de De tener que visibilizarte El tener que mostrarte A mí me costó un montón Hacer esto Y vos me vas a decir Pero si sos locutora nacional Radio y TV Sí, bueno No es lo mismo estar atrás En una radio Haciendo micrófono Imaginarte un público Y más yo En lo personal Que tuve muchos años Que ser la maestra De ceremonia De Casa de Gobierno Que yo lo tenía Al público ahí O sea, yo veía sus caras Yo veía sus gestos Sentía su energía Sentía el ambiente Es muy distinto Hacer radio Radio Vos te lo imaginás Y si te bloqueás No pasa nada afuera Sos vos y el micrófono Y afuera Que se manejen Pero cuando vos tenés caras Gestos Seños fruncidos Caras de felicidad Caras a sintiendo que sí Caras a sintiendo que no Es como más complicado Y de repente Tener que Imaginarte Un alumno Del otro lado O Imaginarte Que Tenés que llegar A gente Que no sabés En qué estado de ánimo Están Porque ustedes se sientan ahí Ustedes hacen El programa Pero ustedes No imaginan Todos los días Esto es hacer Esto es hacer Comunicación consciente Es como respirar Yo inhalo Exhalo Es respirar ¿No? Pero cuando me doy cuenta Que respiro Cuando subo una escalera Cuando corro un poquito Digo Me falta el aire Entonces la hice consciente La respiración Esto que hacen ustedes También Es a pura conciencia Pero no todos los días Están conscientes No todos los días Llegan Se sientan en el micrófono Y dicen Hoy bueno Hoy vamos a hacer el programa Y tal público O determinada persona Nos está escuchando Eso lo hacen inconsciente Pero cuando ustedes Toman conciencia Y dicen Hay una persona Que la está pasando mal Pero que la está pasando muy mal Y que yo lo estoy alentando A través de este aparatito Y eso nosotros Ni siquiera lo imaginamos ¿Cuándo lo hacemos consciente? Cuando llega un mensajito De texto Y dice Che loco El otro día Estaba a punto De quitarme la vida Y me salvaste O Lucho Lo que dijiste el otro día Me alentó Me llevó Ahora estoy con todas las pilas Oriana Estoy rindiendo mi materia Porque lo que dijiste Me cayó re bien Creo que lo escuché En el momento Que lo tenía que escuchar Entonces Cuando nosotros hacemos La comunicación consciente Es cuando le damos valor A la palabra O cuántas veces A ustedes Les habrá pasado Hablar por hablar Que estuvieron en grupos De amigos Y que hablaron De determinada persona Que no estaba en el grupo Pero por hablar No era porque tuvieran algo Malo que decirlo Dijeron porque La lengua De nuestro contexto Claro Para aprenderte De lo que hablaban Y después se enteró Esa persona Y perdiste esa amistad Que era buena Para colmo Por hablar de más O cuántas veces A los padres A los amigos A las parejas Ustedes les dicen Cosas Y dicen No se lo tendría Que haber dicho Ya está dentro Ya está dentro Ya lo dijeron Entonces cuando ustedes Se sientan En esa conversación Interna Y dicen ¿Cuántas palabras Me dijeron a mí Desde niño Que me marcaron? En el nombre del amor Quienes más lastiman Con la palabra Es la familia Porque lo hacen En el nombre del amor Entonces nuestra Primera escuela Nuestra primera Educación Con la palabra La tenemos En la familia Porque nos subestiman Desde bebé Porque cuando nosotros Somos bebé Nos dicen Ay qué bonito Ese bebé chiquitito Va a tomar la mema ¿Qué es la mema? La mamadera ¿Y por qué se le dice Al bebé Va a tomar la mema? Es la mamadera Si el bebé Está aprendiendo Todo lo bueno ¿Por qué le hablamos Como chiquito? Porque es chiquito Después ese nene Crece Tiene 40 años Y sigue Ay mamá Y sigue hablando Como bebé Porque toda la vida Le hablaron El amor de lo grande Pero toda la vida Le hablaron como bebé Vos me decís Es un boludo grande Pero la culpa No la tiene el boludo O sea La culpa la tiene Quien le habló Así Ay no toques ahí Que te va a ser tuto ¿Qué es tuto? No toques ahí Porque te vas a quemar Entonces La mejor educación La tenemos que recibir En nuestra casa Y la tenemos que recibir Desde Desde bebés Porque ahí estamos Como una esponja Estamos aprendiendo ¿Qué es tuto? Después ese bebé La palabra informal La palabra informal Y la palabra Esta académica Que uno empieza A educarla Cuando empezamos El jardín La parte escolar ¿Cuánto cuesta Desconstruirse En este sentido De formación Para volver a construirse? ¿Cuánto es el periodo Por ejemplo Una persona Que tal vez No se expresa De la mejor manera O no respeta Los silencios Y demás ¿Cuánto le cuesta Volver? Y esto es un proceso Esto es Por ejemplo Ahora quizás Y me va a poner Muy contenta Si les queda El ruido En varias De las Cosas que hemos tocado Porque Es como ir al gimnasio Vos vas al gimnasio Y no ves Los abdominales Marcados El tema Es hacerlo consciente Necesito ir al gimnasio Y después Disfrutar el proceso ¿Qué es lo que pasa? No aguantamos El proceso Nosotros queremos Todo ya ¿Por qué? Porque hablando De la inquietud De esto que decía Hace rato Lucho Es la ansiedad ¿Cómo trabajamos La ansiedad? O sea Yo quiero hablar Bien ya Pero si vengo 24, 30 años Hablando mal No puedo hablar Bien ya Es un proceso Entonces Esto también Nos pasa A los seres humanos De disfrutar El proceso Ya lo hice consciente Estoy buscando La mejor versión de mí Me estoy capacitando Me estoy preparando Se va a notar La gente lo nota La familia lo nota Y se va a notar Pero hay que disfrutar El proceso Es como el chacarero Que siembra Tira la La semilla Y él no va A abrir el hoyito Para ver si ya tiene la raíz Si le salió el brote No Se relaja Y deja que fluya La semilla En algún momento Va a germinar Va a salir Y después va a tener Su cosecha Lo mismo pasa Cuando volvemos A los bebés Cuando va a caminar Cuando va a hablar Y cuando habla Y cuando camina Se perdieron El proceso De disfrutarlo Cuando no hablaba Y cuando no caminaba Entonces es como Ir disfrutando La etapa Ahora el disfrutar Esto de Hacernos consciente Que la palabra Tiene poder Que todo lo que nos decimos Puede herir O puede sumar Entonces esto de Pensar primero Analizar Reflexionar Lo que voy a decir Suma O resta Si suma Lo digo Si resta Hago silencio Hago silencio Y me va a servir A mí También Para crecer Como Como persona Como profesional Porque muchas veces Todos los conflictos Que hay Son o por un café Que está pendiente Que no se tomó O porque hablamos de más Eso es Cuando se llama Es importante El cerrar la boca Básicamente Por temas de Tecnología Creo que yo Estamos sobre estimulados De un montón de información Y algo que Tomo esto Que dijiste al último Que ese café De juntarse cara a cara Y hablar las cosas Cara a cara Y a veces Lo tenemos que resolver Por esto Que también hace eso Y hay que buscar El equilibrio O sea Todo es bueno Pero hay que buscar El equilibrio Por ejemplo Cumpleaños Facebook te dice Quien es cumpleaños Pero yo tengo gente Que la amo Que la valoro Y que no le mando Un mensajito de texto La llamo O sea Yo tengo Y me pasa con Oriana Muchas veces Que le digo No me escribas texto Llámame Entonces Es también un poco El salirse esto De la manada ¿No? De O sea Que Ustedes Manejen la tecnología No la tecnología Que los maneje a ustedes Por ahí Por ahí cuando En mis redes Me dicen Pero porque el algoritmo Dice que tenés que poner El reel de tendencia Al tema Yo quiero poner uno Sergio Denny ¿A mí qué me importa ¿A mí qué me importa el algoritmo? ¿A mí qué me importa el algoritmo? Igual Banco A mí qué me importa el algoritmo Es mi Instagram Es mi marca Y a la historia Le quiero clavar un tema De Sergio Denny Y hay mucha gente En ese nicho Que se sentirá Identificada Con el tema De Sergio Denny O sea ¿Pero por qué Una máquina Me tiene que Llevar a mí De la nariz Para donde el algoritmo Quiere? O sea Yo quiero que el algoritmo Venga para donde Yo quiero Hay una cuestión Igual generacional Por ejemplo Con el tema De las llamadas No sé si les pasa Pero Sí, muy poca Hay que Sí, poca tolerancia Poca tolerancia Y me pasa recién hoy O si no Los teléfonos en silencio Me pasa con mi hijo 25.999 llamadas No atiende Mamá Es que tenía El teléfono en silencio ¿Y para qué Lo tenía en silencio? O sea ¿Cómo te enterás Y cuando lo agarro? Ah, claro Si a la noche Lo agarrás al teléfono Recién en la noche Te das cuenta Que te llamé Y tenés todas las llamadas perdidas Entonces Es saber Es saber ocupar La tecnología Es saber Para qué la quiero A la tecnología La quiero Para trabajar Excelente La quiero para mi ámbito familiar Y bueno Veo Veo cómo me voy a manejar Porque ahora Todos Todos los grupos familiares Tienen como 10 o 15 integrantes Bloqueados Porque están peleados Porque el texto No es lo mismo Que la oralidad En el texto Yo puedo poner Lucho Qué caras rotas que sos Cae, por ahí lo estás diciendo Claro Y yo lo estoy diciendo Y vos leíste el mensaje Lucho Qué caras rotas que sos Porque los chicos faltaron No tenés locutores acá Se te cortó la luz El streaming no puede salir Lees el mensaje Del grupo de la familia Lucho Qué caras rotas que sos Y a esta Y a esta Qué le pasa Por qué me trata así No sé Chao Bloqueado Esta No la habló más Lucho salió del grupo Yo te quería consultar Con esto Bueno Hablamos un poco Del tema del impacto negativo Que Lucas te preguntó Y yo te quería consultar Llevas varios años En los medios Tenés trayectoria Y has visto Tanto como en los medios antiguos Te ha tocado migrar A todo esto El tema del Instagram Y adaptarte Al tiempo de ahora Lo positivo que ves En los jóvenes Y en la comunicación Lo positivo es que Tienen coraje Tienen actitud No se callan Van al frente Apuestan Avanzan Y por ahí Tendrían que ser Como un poco Más conscientes De esto Que les dije recién O sea Cuál es el mensaje Que están transmitiendo O sea Cuántos jóvenes Abajo de ustedes Ustedes son El Messi Para ellos Así como ustedes Los ven A ellos O como lo ven a Messi Como el goleador Del mundial Cuántos jóvenes Hay mirando streaming Y diciendo Quiero ser Como Oriana Quiero ser Como Rosana Quiero ser Como Fulano Mengano O sea ¿Qué es lo que Ustedes quieren dejar? ¿Cuál es la huella Que quieren dejar? Porque yo les puedo Hablar de marca Pero en 15 segundos O 15 minutos Les hago una marca Les hago un logo Les hago Les elijo color Todo lo que más Se venda Desde el marketing Pero lo que el marketing No puede vender Es la huella digital De ustedes Cada uno de ustedes Son ustedes La marca pasa de moda El color pasa de moda El logo se va a cambiar Pero la huella digital De ustedes Va a quedar Por la historia Ustedes se van a morir Se van a ir a vivir A otro lado Y ustedes van a ser ustedes En lo que dejen Ustedes no son un logo Ustedes no son un color Entonces yo siempre digo Sí, trabajan en la marca Pero ¿y la huella digital? ¿Qué? La huella digital Es la que ustedes La imprompa Que ustedes tienen ¿Qué es lo que ustedes Están comunicando? ¿A dónde están llegando? ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Qué están haciendo? ¿En qué aportan? ¿Cómo ayudan? No es venir todos los días Sentarse acá Y hablar ¿Cuál es el beneficio De venir todos los días Sentarme acá? ¿A cuánto empodero? ¿A cuántos jóvenes como yo Los animo A que salgan adelante Y les demuestro Que yo pude Y así como yo pude Con todas las adversidades Ellos también pueden hacer No importa el color político Que esté Nosotros siempre vamos A tener que trabajar Más allá del que esté arriba O no Nosotros nos toca Trabajar igual Nos toca estudiar igual Y todos venimos De familias que trabajan De padres que Que se han sacrificado Para que nosotros Seamos quienes somos Y entonces un poco Devolver Un poco devolver A esas generaciones Que tanto nos han dado Y que hoy nosotros Tenemos esta posibilidad De poder transmitirlo En un medio de comunicación En un streaming En un live Devolver Devolver un poco Y respetar aquello Siempre en mis capacitaciones Pongo esta fusión Que ha hecho Scaloni En la selección argentina De juntar los viejos Con los nuevos Haciendo referencia A esto que vos me decías ¿Qué opino de los jóvenes En la comunicación? Los empresarios Tienen que saber Que tienen que fusionar Los jóvenes Con los viejos Como lo hizo Scaloni Los viejos Con los jóvenes ¿Por qué? Porque el joven Tiene la energía Tiene la vitalidad Tiene esa cosa De estar recién En la cancha Y el viejo Tiene la experiencia Tiene los golpes Tiene las lágrimas Tiene los azotes En la espalda Y entonces Se forma El equilibrio Perfecto ¿Ustedes han visto Los pibes En la cancha Correr y hacer Ellos el gol? No Se la tiran a Messi Para que Messi Haga el gol Ellos podrían Tirarla fácilmente ¿Cuántas veces Llegan los pibes Al arco? ¿Y a quién Le pasan la pelota? Al viejo Porque corren Para el viejo Entonces En los medios De comunicación Tiene que pasar lo mismo Tiene que venir Un ensamble De jóvenes Ojo Que los jóvenes Tampoco se hagan Los creídos Los que se la saben A todas Porque hay de todo ¿No? Buscar ese ensamble Esa fusión De lo viejo Con lo nuevo Y Y no desechar Lo viejo No desechar Lo viejo Porque por ejemplo En mi caso Nunca Me hubiera imaginado Estar sentada Con pibes así En un streaming Contando Y que ustedes Me estén escuchando Con tanta seriedad Con tanto respeto Y hasta con responsabilidad Diría O sea Porque si bien Hace rato Yo escuchaba Que ustedes hablaban En tono de jocoso En tono En tono de joda De risa De diversión Pero ahora Los veo Plantados Interesados En lo que estamos Charlando En lo que estamos Comunicando Y eso me parece Que es la fórmula O sea Fusionar Lo viejo Con lo nuevo Es un poco La dinámica A ver Por lo menos Este programa En particular Con darte un ejemplo Un día vino Emilio Baistroki Y el otro vino La Peppa Pig De la peatonal Evidentemente Con Emilio Baistroki Se habló de una cosa Y con la Peppa Pig De la peatonal De otras Claro Es contextualizar O sea Que el joven Sepa contextualizar No porque Sea un programa De joda Se vaya a faltar El respeto Con la palabra A la otra persona Que viene Que no tiene nada Que ver Con lo que se hizo En la tanda O en el espacio anterior Es buscar Es buscar Como lo digo Recién marcabas El tema La política No voy a profundizar En los motivos Pero como se hace Para lidiar Con la política A la hora De la comunicación Independientemente De la época Del signo político Que esté Me imagino Que es Un temita A tener en cuenta También Y muchas veces Uno Cuando es independiente En este caso Que por ahí Los medios De comunicación Tienen que trabajar Con la pauta publicitaria Y es complicado Es complicado Porque vos tenés Que deberte a Pero cuando no Trabajás Con pauta publicitaria Y vos sos dueño Vos sos independiente O sea Volvemos Volvemos otra vez A esto de Quién soy Qué quiero ser A dónde quiero ir Y cómo quiero llegar ¿Cómo crees Que van a quedar Los medios? A ver Ahora hay un esquema De pauta publicitaria Sobre todo a nivel estatal Que se está pinchando A nivel nacional Se pinchó A nivel provincial Más o menos Se están reacomodando Los jugadores ¿Cómo crees Que se viene Esta nueva era Esta nueva época? Creo que los medios Van a tener que cambiar Porque la gente Ya no es sonza La gente Ya no cree Todo lo que vos decís Las redes Vinieron A sacarle la careta A los medios De comunicación Las redes Vinieron A A Espolear Todo lo que Ustedes van a decir En el noticiero De las 8 de la mañana O sea Lo que ustedes dicen En el noticiero De las 8 de la mañana Ya es viejo O sea Es triste Para quien se dedica A esto Pero las redes Es instantáneo Es ya Va un pibe De 10, 15 años Te sube un video De un accidente Y es noticia ¿Cómo la van a editar? ¿Cómo la van a cuidar? Eso ya va a depender De De la línea de cada medio De la línea editorial Y ni siquiera De la línea de cada medio Porque o sea Yo tengo un celular Y me hago un diario digital Y te subo video Y te hago noticias Y ni siquiera te pongo Ni siquiera tengo en cuenta La ética El contenido Ahora es todo Todólogo Ahora vos podés Con las redes sociales Podés ser juez Podés ser forense Podés ser periodista Podés ser locutor Podés ser enfermero Podés ser cirujano Podés ser todo Porque en las redes Te habilita a hacer todo Vos podés opinar de todo O sea Que el título de todólogo Ahora Es como O sea Que hay que tener Un poco de criterio también Yo no me puedo Sentar en un micrófono No puedo hacerme Un Instagram Para hablar Y opinar de todo Tengo que saber Que detrás de eso Hay familias Hay personas Seres humanos Con emociones Con sentimientos Con valores Y como yo puedo Llegar a lastimar Como yo puedo Llegar a destruir Una familia entera Digamos Con esto último Que marcás Se rompe Se rompe Entonces Algo que es La famosa primicia Viste Que antes Los medios Por la primicia Más que la primicia Se rompe la ética Se rompe la ética Y se rompen los valores Porque por ejemplo Vos Ahí Levantan un video Recuerdo unos jóvenes Que estaban teniendo Relaciones sexuales Ahí cerca de la avenida Córdoba A la terminal En la red Tulum Que eso se hizo viral Y quien lo levantó No pensó En la madre En el padre En la familia Se hizo viral ¿Dónde quedó la ética? ¿Dónde quedó el valor? ¿Dónde quedó esa parte humana Que uno tiene que tener Para trabajar la nota? No sé si les quedó Algo en el tintero Yo quería hacer Una pregunta final Antes más Estoy tirando más Un poco a la reflexión Que es muy importante Esto de saber Pensar Y qué comunicar Pero esto es más Más personal ¿Qué Con respecto a todo esto ¿Qué le dirías A la Rosana De hace 20 años atrás Tras Ver toda tu trayectoria Y ver que Efectivamente Te dedicaste A esto La mayor parte De tu vida Bueno ¿Y qué le dirías A una Rosana De 25 años Por ejemplo? Que la felicito Que la felicito Que 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 Oriana Esto es Una materia pendiente Que me tenía ella ¿No? Esta dijo En algún momento Me la voy a cobrar No Porque vos lloras Y yo lloro también Que la felicito Y esta es la parte En la que nosotros No lloramos Y yo lloro mucho A ver muchachos A ver muchachos Los hombres también lloran Sí Totalmente Hay cosas que cada uno Lo mueve más internamente Tengan sensibilidad A mí la comunicación Me encanta Por ejemplo Que la felicito Que la felicito Y que hizo bien En creer Lo que creía Que iba a ser Que no se equivocó Me imagino Me imagino Hay muchas Hay muchas Hay muchas Muchas anécdotas Que puedo contar Canto Y ella ve un tic-toc Y ella ve un tic-toc Y me dice Mira abuela Lo hagamos Y hacemos el tic-toc Que ella elige Entonces como esto De ir fusionando Y no de quedarnos En el acartonamiento Esto decir No porque la comunicación En aquella época Cuando yo me recibí Y estudié Era esto No Ir innovando Ir innovando Ir mejorando Ir actualizándonos Acomodándonos A los tiempos De ahora Ir aportando Ir compartiendo Con ustedes Algunas experiencias Desde mi mirada Desde mi punto de vista Esto de De que la palabra No pierda el poder De que ustedes Sean seguros Y ustedes Sientan lo que dicen Pero lo sientan Con el corazón No con el oído O sea porque con el oído Uno escucha Entonces cuando uno Lo siente Y lo siente Desde el corazón Uno tiene que decirlo Tiene que transmitirlo Porque hay muchas personas Del otro lado Que están en situaciones Muy similares A la nuestra Y están escuchando Y en estos momentos En donde el país Atraviesa Un sinfín De situaciones Hay muchas personas Necesitadas De un abrazo De una palabra De una mirada Mucho más allá De lo que pueda ser Un sueldo O un poco de dinero Hay mucha gente Que después de la pandemia Se dio cuenta Que es mucho más importante Un abrazo Que otra cosa Tus redes Rosana La gente que nos está siguiendo Para que también Te pueda seguir Te pueda buscar Es FIHEROA Con H F I H E FIHEROA Rosana Eso lo hablamos Fuera de aire Pero eso ha sido Un problema también Eso también La confusión FIHEROA Es textual Así FIHEROA Después ustedes pongan ahí Textual Es F I H E R O A Y si le pongo la G Mi papá me saca Me saca De la herencia Claro Directamente te dejan Acá afuera Claro Nos contaban Lo de las boletas De la boleta El agua La boleta De la luz Del gas Todo un tema Y son muy poquitos Si vos entras a Google Pones FIHEROA Con H Y son 25 en el país Nada más Son muy pocos O sea Tienes parientes Digamos Claro Distribuidos en el país Tengo Tengo en el país Un par de Parientes Y tienen la H Esos son parientes míos Las damas de la mesa Apellidos poco comunes Y los pibes de la mesa Vega y García Más español No puede ser Acá ¿Cuántos García Somos acá? Pero García Es como un apellido Así como Somos todas Las mismas personas Claro Sí Un poquito de todo Qué mala Vega Mira Somos dos Tres Faltan dos más No, sí García Acá somos Un montón Todos Vega también Y el canal Se debería llamar García Entonces Ay, buena Sí Un básico No, la Cristina Queda afuera Son dos Alcócer Acá Son dos Alcócer Alcócer también Es un apellido Bueno, Camerata también Camerata Habla con propiedad Por favor Camerata Rosana Gracias por ver Gracias a ustedes Gracias a Oriana Y motivarlos A que A que no renuncien A que sigan A que sigan Apostando a este canal A que sigan Buscando jóvenes Que sigan Motivando Aquellos jóvenes Que Que ustedes vean Que pueden Que pueden dar Que pueden brindar A otros Estas herramientas Comunicacionales Que no sean egoístas El ego muchas veces Nos hace olvidarnos De De quienes somos Somos circunstancias Somos Un momento No vamos a estar siempre sentados acá Pero Aquellas personas Que Que vuelvan Y que Estén ocupando nuestro lugar Que Que nos recuerden Que nos recuerden Con cariño Gracias por venir Gracias Ro Vos que estás del otro lado Quédate Ya venimos para el cierre De este No me acuerdo Volviendo a trabajar Después de un lindo feriado Ya venimos para el cierre